Así pasé de hipopótamo a pececillo. Estamos llegando a Calpe. Y vamos a sacarnos el carnet de uceo que nos permitirá ser autónomos. Días intensos y duros, así que mi mejor opción para descansar y relajarme es el hotel de Mandevich. Primero toca estudiar, ser aplicados y aprobar y luego poner en práctica todo lo que hemos aprendido sobre el papel. Comenzamos en aguas poco profundas y tranquilas. Realizamos ejercicios que nos sacarán de más de un apuro aquí abajo. Poco a poco nos dejamos llevar disfrutando de cada momento. La implicación de Carol y Joan de Gauffan Costa Blanca. El buen rollo y el compañerismo hace que cada vez nos vayamos adaptando mejor y a mayor profundidad. Es el último día de curso y vamos a mar abierto y ya vamos a bajar al tope que nos permite el curso que estamos haciendo. Dieciocho metros. Aprendimos a lanzarnos desde el barco para atrás con todo el equipo colocado. Mola, ¿eh? Y así, sin darnos cuenta, llegamos a los dieciocho metros de profundidad. Otro lugar sin límite. Han sido fantásticas las emociones, experiencias y sobre todo, que he pasado de ser un hipopótamo... ¡A un pececillo! ¡A un pececillo! Gracias por ver el video.